¿Es el fenómeno maker o el fenómeno craft en nuestro país un fenómeno femenino y cookie? Es que ese es Chema. Hay un público, claro. ¿Femenino, solo? No. Cuando empecé el B-O-B-O Magazine, era algo que me obsesionaba, porque se ha asociado siempre con mujeres, todo lo que esté hecho a mano. Sí que es verdad que según qué técnica, es más, no sé, le gusta más a los chicos que a las chicas. Por ejemplo, el trabajo con serigrafía, con cuero, con madera, es más habitual. Pero en cambio, ya conozco a dos makers, chicas, que hacen forja. O sea, es que a nivel ya humano, todo está cambiando. Los clichés, y lo de cookie, pues ese fenómeno, la verdad es que ha sido muy, muy, muy grande el aumento de demanda con el público femenino. Es que tiene que ver con, hasta en la ropa, ya no hay, ya no hay tanto chico y chica. La ropa cada vez es más unisex. Y las revistas, las revistas de chicas están más colonizando, y las de chicas también tienen cosas que les gustan más de los chicos. Yo, desde que empecé mi proyecto, tenía que ser unisex. Y uno de los motivos era que el discriminado en el mundo del maker, de la mesanía, son los chicos. Porque cuando un chico demuestra que tiene sensibilidad, por las cosas hecha la mano, pues eso, sus mismos compañeros se lo echan en cara, no lo dice públicamente porque sabe que va a ser una actitud en su currículo, y entonces es como que, en todo el momento he querido precisamente abrazar a los dos, porque no es diferente. Y además, y algo que pasa, es como en el mundo de la gastronomía, que es algo que me llama la atención. Toda la vida, quien cocinaba era la chica, pero quien ha triunfado a nivel mediático son los chefs. Pues en el mundo maker está pasando, ahora mismo, que ellos casi no se oye hablar, pero a nivel mediático, gente que está triunfando, son chicos. Es algo que me llama la atención.